... ...Lanzarote vive una nueva jornada de quema de contenedores, accidentes y la llegada de otra patera. El SUB denuncia que la incorporación de efectivos de la Policía Nacional por parte del Ministerio del Interior... ...es inferior proporcionalmente al crecimiento de la población en Lanzarote. El Ayuntamiento de Yaisa apoya el informe técnico y aboga por el nuevo trazado en la carretera de Los Servideros. La Autoridad Portuaria da luz verde a la instalación de una nueva gasolinera próxima a la Comisaría de Policía Nacional de Arrecife. La Arrecife Gran Hotel Principal galardonado en los premios de turismo que entregará mañana el Ayuntamiento Capitalino.